Pregúntame a quien tú quieras Yo te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve nada de la intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay algo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Tú me piensas cuando tú te mueves Su movimiento es hecho y siempre me entiende Puro, puro chantaje ¡Gracias!